Existe una gran preocupación en el campo andaluz, entre los agricultores, entre los ganaderos, sobre el futuro de la paz entre 2014 y 2020. En juego casi 2.000 millones de euros, entre las ayudas directas 1.600 millones y unos 400 millones de pagos verdes o greening. El ministro y el consejero de Agricultura de Andalucía estuvieron esta semana presionando en Bruselas para buscar la mejor salida para España. Vamos a oír también opiniones de las organizaciones agrarias, lo que piensan también algunos particulares acerca de los problemas que puede plantear la futura paz. Y también les vamos a ofrecer una información acerca de la tensión que sigue existiendo para faenar en aguas en torno al Peñón de Gibraltar, a través de una reunión que esta semana tuvo lugar en el Ministerio de Agricultura y Pesca. La reforma de la PAC está en un momento clave de la negociación. El ministro Arias Cañete y los 17 consejeros de Agricultura acudieron a Bruselas con una posición común y se han reunido con representantes de la Comisión y el Parlamento Europeos. Cuando un gobierno tiene el apoyo de todas las comunidades autónomas y todos remamos en la misma dirección, es mucho más fácil. En juego están 7.500 millones de euros en ayudas agrícolas. De ellas, 1.900 millones son para Andalucía. Va a ser muy complicado la defensa en esta reforma de la PAC de nuestros intereses. Lo estamos haciendo de forma muy activa. Y espero, espero y deseo, y estamos trabajando para ello, que el resultado pueda ser un buen resultado. El consejero Planas mantuvo un encuentro con eurodiputados andaluces ya que el Parlamento discute estos días el informe de la ponencia de la PAC que ha recibido más de 7.400 enmiendas. El problema es que aún no se sabe cuál va a ser el presupuesto de agricultura para el periodo 2014-2020. Si se reduce, nuestros agricultores perderán parte de las ayudas. Y esa es la batalla que librará a España en la Cumbre Extraordinaria de los 27, que se celebrará en noviembre para acordar el marco financiero. Todo dependerá, en principio, de la cumbre de noviembre. Si hay acuerdo, todo el mundo está de acuerdo en que tiene que haber primero un acuerdo de la perspectiva financiera, es decir, del dinero que disponemos para que todo lo demás vaya adelante. Si hubiera acuerdo, a pesar de eso, sería muy, muy difícil implementar las medidas para que pudiéramos llegar al 2014. Si no hay acuerdo, yo creo que ya todo el mundo daría por hecho que la reforma tiene que irse al 2015. Para España, lo mejor que podría pasar es que ahora mismo esto se prorrogarra durante un tiempo, a ver si las cosas se calman, a ver si esta crisis general también se suaviza, si las cosas vuelven un poco a su cauce y, lógicamente, después hablar. Ahora mismo, Agricultura se lleva el 40% del presupuesto total de la Unión Europea y muchos países quieren recortarlo. Y esta semana han comenzado las movilizaciones contra la reforma de la política agrícola común. Organizaciones agrarias de toda Europa y grupos ecologistas piden una reforma de la PAC más justa, más equitativa, que pueda seguir manteniendo las ayudas que reciben los agricultores europeos. Esta marcha, bajo el lema por una buena alimentación, es la primera de una campaña de movilizaciones que durará hasta que entre en vigor la reforma. Queremos estos presupuestos para producir una alimentación, una comida sana, para producir, generar empleo en el ámbito rural, para favorecer la actividad agraria y favorecer a los ciudadanos europeos. Cientos de personas recorrieron el trayecto entre la Comisión y el Parlamento Europeos en una manifestación reivindicativa pero también lúdica.